para hacer este atole de avena facilito delicioso y sobre todo bien saludable vamos a necesitar estos ingredientes dos tazas de leche de almendras un litro de agua y por separado vamos a también usar una taza de agua media taza de avena una cucharada de vainilla y necesitamos azúcar para endulzar nuestro atole en este caso yo usé una cucharada bien vamos a necesitar dos trocitos de canela ahora en una olla vamos a poner a hervir el litro de agua que tenemos en este litro de agua vamos a poner también ahí junto los dos trocitos de canela y mientras hierve nuestra canela con el agua y agarra así el color doradito que buscamos vamos a moler la avena con la taza de agua que apartamos acuérdense que era una un litro y luego una taza por separado con esa taza vamos a moler nuestra avena ya que está bien molidito vamos a vaciarlo en nuestra canela vean el agua ya que doradita está ya hirvió muy bien ya se le salió el sabor de la canela y ahora vamos a colar nuestra avena que molimos y como cualquier atole amigos vamos a moverlo y moverlo para que no se nos pegue miren así va quedando todavía no está espesita como queremos pero vamos a dejar que siga hirviendo y por lo pronto vamos a seguir moviendo una vez que ya movimos muy bien ahora vamos a poner las dos tazas de leche de almendras para que no sea más saludable pues yo estoy usando esta pero si a ti no te gusta esta leche le puedes echar leche de vaca y te va a quedar riquísima también pero yo así la estoy usando también le vamos a poner la cucharada de vainilla y vamos a seguirle moviendo porque no queremos que se nos haga una bola y abajo un masacote feo así es que vamos a moverle y a moverle y bueno aquí a su gusto amigos vamos a endulzar nuestro atole a mí no me gusta los atoles dulces la verdad es que no me gustan solamente le voy a poner una cucharada para que agarre un poquito de sabor pero aquí tú ponle toda la cantidad de azúcar que quieras pero acuérdate que para que sea más saludable pues tendremos que utilizar un poquito menos de azúcar y así es como va quedando ve ya está espesita está hirviendo y no paramos de moverle porque si lo dejamos se pega como cualquier atole pero esto está bien delicioso amigos es bien sencillo bien sencillo es rapidísimo y para las emergencias ahí está y bueno ahora vamos a servir nuestro atole en nuestra tacita de motivémonos juntos y es así como yo me la voy a disfrutar junto con los pancakes de la receta pasada así es que si no lo has visto ve al vídeo anterior y ahí vas a encontrar cómo hice los pancakes de avena y pues aquí me voy a deleitar con mi atole porque está riquísimo mira nomás así quedó y y Gracias por ver el video.